A toda nuestra audiencia, ¿cómo se hace correctamente una lagartija? O como se dice ahora, push on. Entonces vamos a empezar con la primera que es contra la pared. ¿Listos? Vamos a arrancar, vengas. Entonces yo empiezo aquí, pongo las manos en frente a mis hombros y hacemos esto. Se acerchan a la pared. Aquí, y vamos acá. Al frente y hacia atrás. Al frente y hacia atrás. Si se dan cuenta, mis puntas de los pies están apoyadas y yo únicamente voy a hacer eso. Este es el nivel 2. Aquí. Aquí están totalmente las rodillas, las puntas de los pies apoyadas en el piso y yo únicamente bajo. Si no pueden bajar tanto, no se preocupen con que marquen el movimiento. Nivel 3. Apoyamos únicamente la rodilla y si se dan cuenta, se crea una inclinación de los hombros hacia la rodilla y se forma un triano. Y baja. Y el último nivel, que ya es la lagartija tradicional o la push up tradicional, que la vamos a hacer aquí. Si se dan cuenta, el cuerpo es una línea recta y lo único que se flexiona son los codos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!